bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores se calienta la mlb estamos hablando de que hay una gran probabilidad de que cari sánchez se convierta nuevamente en lo que fue hace un principio el equipo que vio los cimientos de gary sánchez los mulos del bronce hay una alta probabilidad de que firme con dicha organización vamos a ver los parámetros que tiene gary sánchez de cara a la próxima campaña 2024 para para pactar una firma con los mulos del bronce vamos a ver qué va a pasar señores estamos hablando también de que juan soto señores rompó un récord con el tiempo de servicio que tienen las grandes ligas vamos a hablar sobre todo el dinero que juan soto se ha ganado señores en esta corta carrera que tiene en las grandes ligas como juan soto ya devenga dos salarios de lujo señores vamos a ver qué ha pasado con juan soto en toda esta temporada y qué va a pasar en la próxima temporada y como los yankees se perfilan con juan la fiera soto señores estamos hablando de la situación actual de fernando tatis fernando tatis en problemas con el equipo de san diego señores vamos a estar hablando la decisión que tomó los padres de san diego con fernando tatis en este ayer precisamente vamos a estar especificando qué pasó con fernando tatis juniors señores pero antes de vayan suscribiéndose compartiendo comentando todo lo que ustedes quieran y hoy vamos a empezar hablando cuánto dinero ha ganado juan soto desde su debut en las grandes ligas los yankees nueva york llegar a un acuerdo con juan soto sobre cuándo será su salario en la temporada 2024 de la mlb el oriundo de república dominicana continúa haciendo crecer su fortuna gracias a su valor en el terreno de juego y en el mercado vamos a ver señores que ha pasado con juan soto 31 millones de dólares con lo que juan soto ganará que su servicio en la temporada 2024 de la mlb con los yankees de nueva york este monto se le suma a los múltiples otros millones que el jardinero ha obtenido a lo largo de los ocho años de carrera en las grandes ligas señores entonces de cuándo son sus ganancias por parte de juan la fiera de acuerdo con datos compartidos de deporte de 24.7 y retomando por el periodista el toco mes el jardinero ha ganado 80.8 millones de dólares en el del 2018 hasta el 2024 incluido el más reciente contrato con los yankees de nueva york en su primer año de mlb con los nacionales de washington tuvo solamente 394 92 mil dólares devengando su salario mínimo al principio de su carrera señores nada más y nada menos por juan la fiera el oriundo de república dominicana y sus agentes conocen su valor en el terreno y en el mercado y es por ello que se ha dado el lujo de rechazar ofertas de extensión del contrato que consideran que no son suficientes como ejemplo los 440 millones de dólares que rechazó a los nacionales de washington juan soto está pronosticando para obtener un mega contrato de al menos 500 millones de dólares desde la agencia libre al terminar la temporada 2024 de la mlb este monto parece aún más lógico tras la firma del show geotán y con los tuyos de los ángeles por 700 millones de dólares será que los yankees van a obtener a juan soto en una extensión bien algo así es muy interesante lo que ha pasado con juan la fiera señores en todo este transcurso de tiempo en las grandes liga damas y caballeros vamos a ver qué va a pasar con juan soto señores estamos hablando de que nada más y nada menos hay malas noticias para las estrellas orientales señores con fernando tatis júnior que los padres de san diego toman decisión con fernando tatis los aficionados de la estrella oriental le pusieron pudieron disfrutar de las actuaciones de fernando tatis uno en la temporada 2023 2024 de la liga de béisbol profesional de república dominicana sin embargo los fans ya no podrían verlo más con los colores del equipo de san pedro de macorris cuál será la razón los padres de san diego habrían formado una drástica decisión sobre el permiso del niño fernando tatis de cara a la campaña 2024 el periodista money de rosario grandes en los deportes dio a conocer este día que los padres de san diego han tomado una decisión sobre la participación de fernando tatis junio en lidón de acuerdo a la información de la figura de mlb ya no jugará más con las estrellas orientales lo que resta de la temporada 2023 2024 por parte de fernando tatis del rosario añadió en su reporte que la organización de la mlb habría llamado al también conocido el niño para hacerle el anuncio de tal razón que ya no va a jugar más con las estrellas orientales en los que va en esta temporada de lidón de dicha organización en día previo se había informado que tatis junio estaría disponible para disfrutar una potencia al final con las estrellas orientales no obstante a eso las recientes noticias indican lo todo lo contrario con fernando tatis la situación sería un duro golpe para el line up de san pedro de marcoris y los aficionados que quedaron cautivados viendo fernando tatis que hubiesen querido seguir viendo los señores por parte de san pedro de marcoris queriendo ver a la estrella fernando tatis junio señores gary sánchez de vuelta con los yanquis podría ocurrir pero dependerá de un ex compañero de gary sánchez vamos a ver qué va a pasar con gary sánchez y su posible comeback con los mulos del bronce dos temporadas después de haber salido de los yanquis de navajo el receptor dominicano gary sánchez podría tener una segunda oportunidad con el bronce para la temporada 2024 de meleve el regreso del kraken y sus orígenes como pelotero de grandes ligas podría ocurrir este año sin embargo dependerá de la firma de un yan que otro ex compañero de tal pelotero de tal el kraken en la careta veterano que sigue disponible en la agencia libre podría retomar la gran manzana en caso de que los yanquis firmen dos veces saiyón black snell es un zurdo también está la esperanza para dicha organización señores vamos a ver si black snell puede llevarse a gary sánchez a los mulos del bronce para mencionar que sánchez y en él hicieron batería en el 2023 con los padres de san diego y aunque al quisquellano no le fue lo mejor con el madero detrás del plato fue fundamental para que snell se catapultará como el ganador de saiyón el segundo saiyón ya de su carrera luciendo su mejor versión con gary sánchez detrás del plato con gary sánchez como socio en san diego estel dio una cátedra señores de picheo cada vez que se subía la lomita es por ello que no suena tan descabellado la idea de que el club de los yanquis otro club otro otra organización esté interesado en los servicios del zurdo de 31 años de edad que vaya también por el combo completo y añadir a sánchez al roster señores vamos a ver qué va a pasar junto a snell con que rico le daría a los yanquis un dúo de primer nivel sin embargo se cree que la opción número para los muros del bronce de mahattan sigue siendo jordan monsley que también está esperando en la agencia libre vamos a ver qué va a pasar con los muros del bronce gary sánchez damas y caballeros una decisión muy delicada aquí con el blacks net el pasado saiyón y gary sánchez señores espero que se compa que comenten que suscríbanse comparten de like para seguir creciendo más global